Hola mi gente, aquí estamos en Chinchilla, una pequeña ciudad que vamos a descubrir en estos momentos. Allá vamos! Aquí tenemos el área de autocaravanas, es bastante grande, los jueves hay mercadillo y no se puede aparcar, para vaciar y llenar. A nuestra semana santa, Chinchilla. El rey Juan II, padre de Isabel la Católica, otorgó a este lugar el título de ciudad en 1422, aquí tenemos sus llaves. Si hay una cosa que caracteriza a Chinchilla, son las campanas, día y noche. La fachada del ayuntamiento y arriba en relieve Carlos III. Palacio de Núñez Cortés Una de las casonas señoriales más relevantes de la localidad albaceteña. Fue la casa de una familia noble con mucho dinero. Estos son casas-cueva, se ve aquí la chimenea. Cueva de la Rupia. Lo que parece es que está como abandonado. Vamos a asomarnos aquí el huequito. Puerta de Diablos y Tiradores. Más casas-cueva. Estas sí se ven mejor conservadas. Y sus características chimeneas. Cuevas del agujero. Fueron excavadas en la roca a finales del siglo XVI por los moriscos expulsados durante la rebelión de las Alpujarras en Granada. Esta es la piedra, la roca. Es blanda y fácil para darle forma. Seguimos por aquí que hay más. Al fondo se ve la capital de Albacete. Está como a unos 15 minutos. Esta es la roca. Torre almohada del siglo XII. Monumento íbero del siglo VI a.C. Supuestamente hay un rey íbero enterrado aquí. Ahí, al fondo, el castillo. Es una fortaleza defensiva. Yie muy chino. Con asta es laomo. La roca. Yie muy chino. wengan. Dauro. OCHO. купiós. Tres. Yie amb stockero. Yie aprovecha. Tres. Tres. El foso tiene una profundidad de 25 metros. Aquí se construyó una cárcel y estuvo funcionando hasta 1950, ya no existe. Esta es la muralla que rodea toda la ciudad y aquí marca, porque hay una ruta que se llama Ruta de la Muralla y tiene esta marca, Palacio López de Haro. Vamos a entrar, patio interior del edificio. Iglesia de Santa María del Salvador Música 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 Ahí al fondo se ve la ermita de Santo Domingo, que fue donde vimos el Belén, que fue fundado a principios del siglo XIV por los padres dominicos. Música 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 Música